Hoy os quiero hablar del diseño, del diseño de interiores, de interiorismo discreto, del lujo silencioso, elegante, muy discreto, con pocos colores. Y con este concepto conseguimos espacios que nos abrazan, lugares duraderos en el tiempo, nada de colores fuertes, nada de objetos decorativos. Cuando yo he comenzado a trabajar en el mundo del interiorismo del lujo, el diseño de interiores consistía básicamente en agregar más colores, mejor, más muebles, más elementos decorativos, más muebles auxiliares, más cojines, más cortinas, más marcos de plata, más de todo. Y al final eran casas tan abrumadoras que no se conseguía sentir estar en un lugar elegante, acogedor, era simplemente un acúmulo de objetos decorativos funcionales auxiliares que no dejaban respirar el espacio, aparte de los fuertes contrastes. Y hace algunos años, ahora por fin nos estamos centrando en dejar respirar los espacios. Esto no implico que sean lugares vacíos, como lo hemos visto en el diseño nórdico, minimalista, con muy poco color, pero a pesar de que hubo pocos elementos decorativos y funcionales, aún y así eran espacios muy acogedores, muy cálidos. Y ahora estamos viendo una tendencia, y en la primera casa os lo voy a demostrar, de quitar lo que no es imprescindible, pero seguramente algunas cosas ya sabéis del mundo del terrorismo, por haber suscritos aquí os dejo el link para hacerlo. Cualquier duda, las redes sociales, aquí estoy muy activo y os seguro puedo dar buenos consejos. Pero volvemos a este espacio. Si lo analizáis bien, aquí no estamos viendo un fuerte contraste. Estamos viendo contrastes, pero dentro de la misma gama de colores. La madera natural la estamos combinando con tonos dentro de esta gama del color miel del blanco roto. Y si diseñamos espacios, por ejemplo, blanco y azul, antiguamente era blanco puro y azul marino. Ahora que vemos, casi tirando a turquesa con blanco roto. No obstante, el blanco siempre es un buen comienzo. Es como un lienzo vacío que luego lo vamos a ir rellenando. Pero ahora llenamos las casas con realmente lo imprescindible. Y si hay un lugar dentro de nuestra casa que podemos agregar un poquito más, está en los comedores. Aquí os dejo un vídeo. Comedores con arte, con sillas de diseño, con mesas de diseño, con algunos elementos decorativos. Pero por norma, como las casas ahora son espacios abiertos realizados con materiales naturales, no es imprescindible sobrecargar las casas. O sea, ahora estamos un poco bajando el ritmo. Queremos sentir que la casa esté como que esperando a que entramos en ella. Y yo creo que este ejemplo es muy bueno para poder sentir esta sensación. Las casas tienen que respirar y los espacios abiertos y los tonos neutros nos están ayudando para sentir esto. Y hay otro detalle muy importante. Los materiales naturales están realmente en pocas de toros. Estamos viendo la madera, pero natural. El mármol lo pulimos un poco y lo dejamos en superficies grandes. Para que reposen. Lo hemos visto también en los baños, placas grandes de mármol. Aquí os dejo un vídeo de los baños. Tendencias para baños muy interesantes. Y para reforzar esta imagen de estar en un espacio neutro pero acogedor a la vez, ¿cómo lo conseguimos? Sobrevalorar casi bien la madera natural con tapicería. Lo complementamos. ¿Y la tapicería en qué color? Pues haciendo juego con la madera. Lo vemos en los espacios abiertos. Por ejemplo, las islas de madera y mármol tienen luego el mismo color o muy cerca de esta cama. Igual que los sofás, los cojines, las cortinas. Todo esto está dando una vuelta y otra vuelta por la misma gama de colores. Si antiguamente vimos muebles lacados, jarones chidos, cristal tallado, todo esto ya lo hemos dejado atrás. Eso está en un rango del diseño muy clásico que vemos muy poco hoy en día. Nos estamos realmente centrando en dejar respirar los espacios donde nos encontramos. Y esto no tiene que ver con casa grande o casa más pequeña. Esto es un concepto generalizado y lo podemos conseguir convertir en una casa biquínica. También en un espacio muy elegante y acogedor. Y como os he dicho antes, ahora los elementos funcionales que antiguamente eran puramente funcionales. Una lámpara era una lámpara. Un elemento funcional hubo dos extremos. O era una lámpara sobrecargada o una lámpara muy sombra, sin ninguna gracia. Pero ahora los elementos funcionales tienen también un componente decorativo, igual que los muebles auxiliares. Y esto nos ayuda a envolver nuestra casa con piezas decorativas, pero sin ser sobrecargados. Y los tonos tienen que ser neutros. Si cogemos, por ejemplo, color gris, toda la casa tiene que estar girando alrededor del color gris. ¿Lo combinamos con qué? Con tonos pastel, por ejemplo. Un ligero contraste, pero muy ligero. Nada exagerado. Lo hemos visto aquí en estos espacios tan neutros que a lo mejor al principio nos ha costado un poco entenderlos en la tendencia que está aquí para quedarse. Pero ahora esta tendencia se ha asentado y las casas hoy en día son muy ligeras. Son espacios sobres, pero no son frías. No estamos viendo casas frías, estamos viendo casas frías. Muy tranquilas con una decoración que casi decimos no está decorada la casa, porque los elementos como los muebles tipo sofás, muebles auxiliares, bufetes, armarios, ya forman parte del concepto decorativo. Antiguamente nos hemos centrado demasiado en que los elementos funcionales eran puramente funcionales. Ahora estamos convirtiendo un elemento funcional también en un elemento decorativo, pero de una forma extremamente discreto. Os he hablado antes del lujo silencioso. Lo estamos viviendo muy intensamente. Ahora estamos viviendo un momento en que mucho menos, pero elegante, atemporal es muchísimo más. Y estas son las casas que van a perdurar en el tiempo que luego tendrá la misma casa. Pues ahora quiero permitirme un capricho y crear una sala, una estancia un poco más decorada. Aquí, por ejemplo, os dejo algo de inspiración en salones clásicos muy decorados con muchos colores. Pero esto solamente es una parte de la casa. El resto es como muy tranquilo, como un espacio que nos está acogiendo con los brazos abiertos. Espero que este breve viaje por el mundo del interiorismo de lujo os ha vuelto a demostrar que las casas ahora son espacios muy ligeros. No sobrecargamos nada. Y para estar al día de todas las sentencias os recomiendo que os suscribáis al canal o que, por ejemplo, que disfrutéis también de este vídeo donde os hablo de baños, otro lugar en nuestras casas que por fin tiene su merecida atención. Porque antiguamente los baños era como que bueno, es el baño de la suite, no tiene tanta importancia. Estoy poco rato en el baño. Ahora lo estamos valorando muchísimo más. Os doy las gracias por acompañarme viajando por el mundo, redecorándolo. Tenemos que seguir agregando color a este planeta. Muchísimas gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.